Conmoción en las redes sociales por el video prohibido de la chilena y María Becerra inflando globos para una fiesta privada. Se las vio a las estrellas de internet inflando un globo y los usuarios salieron a desfenestrarlas y a comentar en contra de ellas ya que se trataba de una burla de un acto sexual. Te vamos a dejar el video para que saques tus propias conclusiones y nos dejes en la caja de comentarios cuál es tu opinión. Una y una. Acá, porque nunca se descansa, estamos inflando los globos para la fiesta. Gracias por ver el video.